¡Suscríbete al canal! He ajustado un poco el freno, porque lo tenía como muy largo, y ahora a ver qué tal sale. Sí, mucho mejor que antes, la verdad. Venga, va, campo libre. Antes de encontrarnos a los demás, a ver si puedo bajar del 44 que he hecho, creo. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a abrir vuelta, a ver si así corre un poco más, freno un poco antes, venga. ¡Ah, qué mal la curva, tío! He cerrado mucho el volante, tío. ¡Joder! Bueno, lo bueno es que veis vosotros en pantalla los tiempos que voy haciendo por vuelta, pero yo no lo sé. Hostia, no sé cómo puedo hacerlo eso. Como no cojo un móvil y me lo pongo aquí por el tiempo por vuelta, tío. ¡Buah, no! El piano ese bota un montón, no hay que tocarlo. Este sí. Y este da mierda. No, tío, me he pasado con el freno. Todo viento, tío. Bueno, hasta luego, Mari Carmen. Si os hago mañana la curva, allí, madre de Dios. Creo que para esa curva es mejor el pedal como lo tenía antes. Más largo. Pero para las demás, las otras dos, no. Ahí he perdido todo la aceleración, tío. Bueno, vamos a divertirnos doblando a la gente. Bueno, hasta luego. Hay que frenar antes. ¡Qué mal! Pero me parece raro porque estoy frenando todo el mismo punto. Me parece raro. A ver, cuidado. Bueno, ¿qué haces, tío? ¡Cállate, chaval! ¡Madre de Dios, tío! Lo que no puedes hacer es ir por fuera y de repente, boom, para adentro. V LIVE, mira, chaval. ¡Cállate! ¡Viva! Madre mía Madre mía Joder, no me acabo de cuadrar la vuelta, tío Hay que abrirse un poco más, estoy perdiendo mucha velocidad Ahí lo mato, tengo que abrir más volante No, eso no creo que ganes tiempo No, no, no Pero ahora claro, clavo la vuelta y... ¿Encuentro esto? Menos mal, alguien sensato que deja pasar, tío A ver qué haces Qué mal Bueno, apuestos a perder ya vueltas Ahora lo tengo pegado, perfecto Claro que sí Haciendo un drift ahí, claro Bueno Me he cagado Dios de los Madre de Dios No, no, no No, no No, no 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 Venga Venga, va, va No me saques a la bandera Guau, tío Me ha botado mucho ahí No Mira para atrás Una más, déjame, una más, una más, una más, una más, que hueco Porfa, déjame, una más Au Creo que me he dado con una Con un bicho o algo en todo el dedo Dios, será grande, eh No, 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 no me saque bandera No me saque, porfa, 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 porfa Déjame completar la vuelta Es que no hay nadie No, 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 tío No, no, tío Déjame terminar, tío No, 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 no Gracias.